bueno ya que le mostré todo lo que le iba a enseñar sobre heroico ahora le enseño como hacer el bug bueno el primer punto que tenemos que tener en cuenta es irnos a armas una vez en armas nos vamos a otros y aquí desequipamos todas las armas en otros quitamos todo o sea el skin le quitamos una vez le quitamos el skin la segunda opción es irnos a personajes podemos equiparnos a fall a adam o eva una vez nos equipemos seguimos viendo saldremos de nuevo de todo lo que tengo para que vean que si es cierto lo pondré un poco rápido el vídeo seleccionamos clasificatoria y aquí donde yo voy a marcar en la esquina quien dice código de equipo quitamos la palomita miren aquí le quitamos la palomita y le damos a iniciar debemos tener en cuenta que a veces también nos empareja con bots a nosotros y a veces dura mucho empareja pero debemos esperar esperamos que cargue pues si quieren ver la partida completa para que vean que hay muchos bots en él en la partida bueno les muestro ya una vez cargue aquí está pueden ver que tenía el paquete de cargados que con eso no hay problema y miren la cantidad de bots o sea no son bots de lo de garena pero son jugadores nuevos que no saben jugar miren pueden ver que no hablo mentira bueno los dejo con el vídeo espero lo vean completo les dejaré una sorpresa para que lo vean y hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!